Y con esto vamos a ir viendo la foto de tu cielo, Sandra. A ver. La foto que nos envían nuestros televidentes. Acá podemos ver, esto es aquí en la capital federal, en... ¿Qué será? ¿Avenida Corrientes? Exactamente, en la avenida Corrientes, el amanecer y de fondo allá entre los cables se puede ver la luna que estaba llena completamente. Le pregunto una cosa, Leo, ¿qué dibujo tiene la luna? ¿Tiene una cara? ¿Usted la ve más seguido? Eh, en realidad, sí, podría decirse que hay una especie de par de ojos y una boca, hay que tener un poquito de imaginación. ¿Boca de mujer o boca de hombre? ¿Cómo? ¿Boca de mujer? Y a mí me parece que es más boca de mujer. Ah, bien, bien, bien. Me da esa sensación. Con razón la mira tanto. Y sí, siempre trato de mirar la luna y más cuando está así llena, que se puede ver prácticamente completa. Y además con el cielo totalmente despejado se puede disfrutar de una noche, eso sí, abrigado, porque hace bastante frío. Sí, sí. Y la otra de las imágenes es sin luna, es con algunas nubes. Y esto es más en el campo, una manada de búfalos en la zona de la provincia de La Pampa, cerca de Santa Rosa, que hoy estuvo el cielo entre algo y parcialmente nublado. Muy lindo el cielo y además un paisaje llano, pero muy agradable, sobre todo porque es de La Pampa. Y iba a preguntar la cara de búfalo, ¿cómo es la cara de búfalo? Distinta a la de la luna, ¿no? Sí, 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 me quedo con la de la luna. Qué lindo. Yo me quedo con el búfalo que al escabeche queda riquísimo, perdón, ¿eh? Sí, no, no, para comer. Pero se puede comer en una noche de luna también. Qué rico.